El opositor Martín Buitrago afirma que el Estado no aplicará ninguna política pública más que represión con los nicaragüenses que han sido deportados y otros que han tenido que retornar al país al haberse quedado sin empleo producto de la pandemia. Y no solamente los hermanos que están siendo deportados, sino los hermanos que se están viniendo de otros países como Costa Rica, que ya los vimos, que están siendo perseguidos, que se vienen por montañas, perseguidos por perros y todo, del ejército. Y que les están imputando cargos comunes, los están acusando de delitos comunes. Eso no puede ser posible. Entonces nosotros ya vemos que el gobierno no va a implementar ninguna medida contra los hermanos nicaragüenses. Más bien lo que va a haber es más represión, más odio de parte del gobierno y desempleo. Esos hermanos vienen de otros países con otras costumbres que ya tienen varios años de estar allá y el gobierno los ha dejado abandonados. Miles de personas al desempleo, ya sabemos cuántas miles de personas, cuántas zonas francas están cerrando en Nicaragua. Pero bueno, ellos prefieren regresarse a Nicaragua, los que están en Costa Rica, por ejemplo, que se vienen por vereda porque ni siquiera tienen para pagar un bus. Ahora los que están siendo deportados, que están en Estados Unidos, ya esa gente cuando entran aquí en Nicaragua los llevan directamente al chipote y los tienen días ahí y muchos de ellos, como los hermanos de Costa Rica, que fueron torturados para que aceptaran delitos comunes que cometieron. Cuando todos sabemos que el ejército y la misma policía los están torturando cuando los detienen. Buitrago agrega que más nicaragüenses podrían estar retornando y la nación continúa sin medidas. Claro que sí, ya vimos las mismas leyes ahí en Estados Unidos, las mismas leyes que está implementando el presidente Trump con la ley Nacara. Toda esa gente se supone que van a ser deportados hacia Nicaragua y Nicaragua no ha implementado ninguna medida para mejorar el sistema de vida de los nicaragüenses menos el sistema de vida de personas que estuvieron en los acontecimientos de abril. Noticias 12, Darlin Tellez.